Entonces, creo que ha sido muy importante ese debate a partir de la configuración y este comité fue el que rompió con esta discusión del gusto porque el gusto remite a elementos muy subjetivos Yo juzgo esta música por mi gusto y es lo único que tengo para juzgarla y sigue siendo así desgraciadamente hoy Entonces ahí está un poco este debate también frente al festival Los concursantes limpiando el concurso de cualquier intento introducir jazz, áreas de otra región, el robo incluso prohibiendo el uso de determinados instrumentos para tocar ciertos ritmos como se establece en algunas de las bases del concurso en diferentes ediciones del festival Mono Núñez Es eso, como coger un árbol y podarlo Y eso todavía está ahí Usted habla del concurso y dice La música lina colombiana se toca con estos instrumentos Se toca con tiple Se toca con guitarra Los instrumentos son estos, las regiones son estas Incluso hay un debate bien fuerte y es un debate que hemos tenido siempre con Hernando Pues que también como que nos parece un poco irónico Y es Se dice que nuestra auténtica música colombiana son los fostrocks Los valses Cuando estos aires vienen de Estados Unidos De Alemania Y claro, hoy digamos producto del mestizaje, de la diversidad, de las transformaciones ya son de Colombia O sea, hay una apropiación de la gente en estos ritmos Y digamos que la discusión no sería No, entonces ahora saquemos los fostrocks Digamos que esto ya no es nuestro No, esa discusión creo que no es pertinente Yo creo que la discusión tiene que ver es con ¿Por qué si nosotros Si en un momento histórico de las músicas Esas músicas incorporaron el reperto y la música lina colombiana ¿Por qué no es posible hoy Escuchar una mezcla, una fusión De bambuco con jazz? ¿Sí? O tocar otras Digamos, tener la posibilidad de desarrollar otras acórdicas Otras sonoridades diferentes Tocar de otra manera Poner en escena estas músicas de otra forma ¿Por qué no es posible? Porque es decir, hay una insistencia permanente Digamos, dentro del concurso de permanecer Siempre en unas formas muy parecidas Es decir, usted escucha Yo hice el ejercicio con mi compañera que estuvimos en el festival Entonces, pues ella baila en carnavales Pero no es música Pero hicimos como decir muy sencillo Donde me dijo ella Oye hermano, ahí en Saina todo me suena igual En el concurso Yo no quiero volver a entrar ahí ¿Sí? Y no porque todo suena igual Quizá hayan diferencias Pero es decir, hay una forma de moldear las voces De moldear las formas de cantar, de tocar, de poner escena Que ha sido Y digamos que lo excepcional es una excepción Que ha existido en el festival Y que ha roto Como con momentos Pero eso ha pasado en el festival todo el tiempo Entonces, ahí está Las fracturas del festival fundamentalmente han sido a partir de las prácticas de música instrumental En lo vocal hay, yo creo que avances importantes en determinados grupos Ahorita voy a mencionar algunos Pero este ha sido como uno de los más importantes Sobre todo en la parte instrumental Un poco otra fotografía importante Entre otras generaciones El maestro Gustavo Rengifo Menino Noñez Moya Luis Navarro Con la gente de Cuatro Palos Sí, ahí está Manuel Bernal Jairo Rincón Ella es María Cristina Herrera Y él no, se me escapa Carlos Julio Martínez Ellos Eso Entonces ellos están ahí También muy importante Digamos que cuando uno habla con Manuel Dicen Nosotros pues hicimos una revolución muy grande en la música Veníamos de toda la tradición Porque nosotros hemos hecho parte de Cuatro Palos Y en todo nuestro proceso de trabajo con las bandolas Venimos con todos La instrumentación que hicimos Las guitarras Los pibles Allí en el Nogal Y ganamos Y ese día casi nos linchan ¿Sí? Cuando ganaron Tiene que estar como 30 minutos Metidos en el Coliseo Porque claro La gente se insurreccionó No le gustó Que hubiera ganado Curiosamente una pelea con mi grupo Ah Era improntos Ah, era improntos Sí Se armó ahí un Abancho Ah, sí Yo era hincha El problema es la diversificación Que es muy importante Entonces el festival ya no es solamente El concurso encerrado Allá en el Coliseo Sino que Son muchos espacios Cuando usted llega al Festival Monúñez Todo el día Todo el tiempo Puede estar escuchando música En todos los sitios posibles Que usted se imagine Y no se imagine En Ginebra ¿Sí? Entonces está Bueno, uno y el principal Y el más importante Creo yo Es el Festival de la Plaza El Festival de la Plaza Se hacía en el En el En el parque central En el parque La Plaza de Bolívar De Ginebra Era un festival Que se hacía De manera Era gratuito Para la población Y era abierto Para toda la gente Que quisiera venir No solamente a Ginebra Sino a los municipios Cercanos a Ginebra Y pues de las diferentes ciudades Por ahí pasaban Casi todos los músicos Que iban al festival Más otros músicos Que se llamaban Para ambiental Y como les decía Este tenía más Un enfoque de fiesta Este festival Se pasó Al parque de la música De Ginebra El primer año No fue cobrada La entrada Al segundo año Por falta de vigilancia El lugar Cerró un montón De cables ¿Sí? Porque claro No En el año 93 Se cristaliza La idea Del bachillerato musical Perdón Ya tenían la escuela De música Desde el año 84 Y Ya creo que tienen Casi 12 o 13 promociones De estudiantes De bachillerato musical En Ginebra Y La fundación Canto por la vida Que es la que asume El bachillerato musical En el 2002 La fundan ese año ¿Por qué la asume? Porque se decía Gente fundó Que pena No hay más recursos Así de simple Entonces Bernardo me dijo Oiga Pues Si se va a acabar eso Yo colaboro Buscamos los recursos Hacemos un acuerdo Y saquemos esta idea adelante Y la fundación Canto por la vida Asumió la escuela De música de ginebra Y actualmente la tienen Incluso Ellos tuvieron Un evento Así bien tenaz Y es esa casa Que ustedes ven Ese año se quemó Y esto es interesante Es también La participación De las niñas Hay un importante Número de mujeres Allí Participando Que es raro Verlo en la música En la colombiana Hay pocas compositoras Pero Yo si Pues resalto Que las que hay Son Muy buenas Muy capaces Elementos de Elementos de Como Conceptuales De Peterburg De Elian Duque Benel Ganderson Ana María Ochoa Aléser Arenas Orián Jiménez Meneses Margenia Londoño De los cuales Fui tomando Para poder hacer Hacer el acercamiento A esta investigación Aspectos económicos Del festival Bueno Está hablando un poco De que el festival Cuesta unos 400 millones de pesos Al año Y tiene un déficit Brutal Cada año Es peor El déficit Sí Particularmente El concurso Y los espacios Que se manejan Desde Fundusica Entonces Este ha sido Un problema Y una constante Allí Que no sé Cómo se da la solución Por lo menos Hace dos años Yo sé que había Una alerta importante En que el festival No se iba a hacer Y ha sido algo Pues producto También De las políticas Del ministerio Lo que ha pasado En términos del estado Que no da dinero Suficientes Para la cultura En todo lo que pasa Y ahí pues Como el fuerte Principal En la guerra Para este tipo De espectáculos Eventos Espacios El dinero Cada vez es menor Entonces Eso Y es juntado A una bola Que venía de antes De un déficit Presupuestal Cada vez Hace que sea menor Este espacio Así Pues como conclusión Final Una grande Una entre 13 más o menos Que tiene el libro Es que el festival Es un campo gigantesco Para el estudio De los tenoros Musicales, sociales Econólicos, culturales Políticos y artísticos Que ocurren en el marco De los festivales De música en Colombia Este terreno Es aún explorado Por antropólogos Musicólogos Sociólogos Economistas Músicos Psicólogos Pedagogos Y historias culturales Entre otros Quienes no se han dado A la tarea De estudiar estos espacios De manera sistemática En el país Es un llamado A que la gente Que quiera Ahí están los materiales Está el centro de documentación Hernando es el director Del centro de documentación Para que puedan acercarse A este festival Para que puedan acercarse A una visión Digamos De lo que está ocurriendo Allí En materia De música En Colombia Y también Como que Desmontemos Un poco Esos idearios De identidad Autenticidad Y un poco Como redefinir La nación A partir de un discurso Más incluyente Más abierto Y menos Digamos Que margine menos A otros sectores Que han sido marginados Históricamente Y que ojalá Estos espacios No sigan reproduciendo Esa exclusión De la que han sido Digamos Productos Estas personas Es como una conclusión Buenas noches Yo me lo que Con una felicitación Muy grande A Nelson Calle Por el trabajo Tan extraordinario Que ha ido desarrollando También Muchas gracias Por las decisiones Que me ha hecho Inclusive algunas Que voy a corregir Porque no Me corresponden Pero primero que todo Quiero que corrija La fecha De iniciación Del festival La fecha 1974 Que usted está colocando Allí Corresponde a un error De uno de los libros Del maestro Octavio Marulanda A un El El libro Que se editó Como aquí Los 20 años El festival El festival El primer festival De música Vernácula No fue 1974 Fue en 1975 Aparece que yo todavía Estoy vivo Y cuando yo Estaba allí Yo tenía 22 años Y de pronto Ustedes no habían nacido Pero yo si me acuerdo Muy bien Mire Porque es que Ese error Viene circulando Y no lo corrige Y no lo corrige Yo vengo diciendo Corriado Y no lo corrige Voy a decir Porque no fue En 1974 En 1974 Yo compuse La llamita En julio Del 1974 El Caballito de Ráquira Como en febrero Entonces Si el festival Hubiera sido En 1974 Yo no había podido Presentar la llamita Al Caballito de Ráquira Que fueron las sesiones Con las que regalé El premio solista vocal En el primer concurso Que fue en 1975 ¿Qué día? No en 1934 ¿Qué día? Eso fue Al día 30 de julio Del año En 1974 Si lo tengo ahí Anotado En un papel Semana cultural De la Inmaculada Si se hizo En el 74 Y ahí Si hubo un concurso En la semana No El primer concurso Fue en 1935 Dieron como trofeo Yo lo tengo El trofeo Un stamper De 45 revoluciones Por minuto Que hay que oírlo al revés Y es Atahualpa Yupanqui Cantando Los ejes de mi cargueta Y me lo dijeron a mí Entonces Y además El De eso pues No quedó grabación Pero del siguiente Si quedó grabación Pero es que creo que hay una La grabación Que nos dieron Al Nelson La hermana De la De la televisión De la Rosa Ellos fueron vinculados Yo fui el primer llanador Y si existe el trofeo Yo lo tengo en la casa No puedo mostrar Y tiene la fecha Entonces hay que corregir eso ¿Sí? La madre Virginia De la Hidalga Seguramente que habló De alguna semana cultural Que habían hecho antes Pero no En esa no hubo concurso Ni estuvo José Morales Ni estuvo Bien Entonces la primera Corrección Segunda corrección Que por favor Les pido que hagan Es que los fundadores Del festival No fueron ajenas A Ginebra Ellos eran La mayor parte De las de Ginebra Lo que pasa Es que eran Los dueños De la finca Eran los dueños De la finca Y ya en ese momento Existía Ya la música Andina colombiana Lo que en ese tiempo Se llamaba música colombiana Ya no era música De masas Porque había sido Desplazada por las músicas De la costa Y las músicas bailables La música colombiana Había sido Mucho más generalizada En los años 50 Comienzos de los 60 Cuando Garzón y Coyazos Andaban por todo el país Recorriendo En la Carta de Campitos Y cuando la televisión Los sacaba Como música colombiana Rodas Pinilla Y toda esa cuestión Entonces Ya en el año 75 Cuando se creó El primer festival Ese festival El vendáculo Y más adelante Cuando se creó FUN Música Los que crearon FUN Música Eran Si no eran todos De Ginebra Eran otros de UGA Que eran amigos de Ginebra Es que ser de UGA De Ginebra Como lo mismo ¿No? O eran de Cali Pero revisen Los apellidos Eran Lince Toro Saavedra Núñez Regivo Todos los apellidos de allí Lo que pasa es que eran Los dueños de la finca Y entonces Esa discriminación O esa no apropiación Del festival Por parte del pueblo De Ginebra Viene de un problema social De que Los señores Que crearon el concurso Eran Los poderosos Y entonces Esa música No era Generalizada Generalizada Por parte De No era Generalizada De la gente De Ginebra Sin embargo En ese tiempo Existían El trío De los hermanos Corral de Ginebra Eran negros Bandolas De la guitarra El señor ¿Cómo era el nombre José Manuel José Manuel Compositor Cuando El Era negro Y el señor César Orangifo Que debe ser Pariente De mi papá Porque era igualito Mi papá Pero era negro También tocaba Titles Y eran de Ginebra Y tocaban Titles Y eran del pueblo Y tocaban ese tipo De música Entonces Lo que había Era un problema De clase ¿Sí? Pues muy bien La siguiente Observación Que le digo Para que lo tengan Cuenta y más adelante Vea si eso Después del análisis Un datico Yo no sé Si usted Conoce Un escrito Que hicieron Mario María Luzdoño Alejandro Tomón Y Jorge Franco De análisis Del festival Mono Núñez Del festival De Aguadas Y de otro festival De 90 años Sí Este trabajo Es importante En cuanto a la bibliografía Eso que se trata De decir Folclórico Típico Autóctono Yo soy autóctono De Buga Y nosotros Somos autóctonos De distintas partes Y tocamos una música Que para nosotros Es autóctona Porque no se toca en Rusia Ni se toca en Estados Unidos Es decir Hay que definir Ese concepto autóctono A lo mejor no es tan local Sino que es un poco más Sonido